Yo soy el muerto de Guanaba. Compañeros, les tengo buenas noticias. Nuestra jornada de lucha ha terminado. ¡Quita de! 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 ¡ Yo creo en la palabra que él empeñó ese día en la reunión De que apenas reciba y este proyecto sea leído Los dineros iban a ser inmediatamente depositados en nuestras cuentas de vida Hemos trabajado, o debo decirlo con más puntualidad Yo recién me integro en ese proceso hoy en la tarde Pero los compañeros de ustedes, Anastasia Hidalgo, Alvarado Y la compañera profesora Ana Rosa, junto con Saidel y Santiago Hicieron un trabajo maravilloso en la tarde y noche de ayer Superando todos los niveles de cansancio que implican estos días de trabajo De concentración, de estar aquí en la manifestación Es una situación compleja, no es muy fácil estar todos los días en la calle No es tan fácil organizar las clases en la calle Y tampoco es tan fácil darlas También es por un proceso académico de responsabilidad Que nos retiramos a nuestro lugar de trabajo A producir responsablemente Porque la jornada no es que ha terminado Recién comienza Tenemos noticias maravillosas Estamos con la calificación A en el CONEA Eso es algo realmente fantástico Tal vez lo que todas las universidades O ciertos institutos están soñando Tener A Son muy pocos, muy pocos Los que tienen A Y eso es algo que debemos sentirnos orgullosos Así como yo me siento orgulloso de cada uno de ustedes De todos los que han estado trabajando Han estado viniendo a las 7 de la mañana A coger una silla A venirse a sentar aquí A recibir clases Aquí a recibir con el sol Con todas las molestias que implica el ruido Eso realmente merece el respeto De no solamente lo que hacemos en ITAE Sino también de toda la ciudadanía que lo ha entendido así Porque hay mucha gente que me ha felicitado Y quiere que me hagan llegar esas felicitaciones A todos los estudiantes que han estado en este sitio Compañeros Si bien es cierto, todos queremos hacer una retirada artística Como tenemos acostumbrados nosotros aquí a nuestra querida ciudad Pero creo que mañana es un día que debemos un poco descansar Para retomar las clases en la noche Pero si nos podemos concentrar A conversar A la vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!